...como canciller de la República Argentina, recibir al señor Oliver Banquid, que es el líder del pueblo chavoseano, el representante del pueblo chavoseano. Como ustedes saben, el pueblo de Chavos y el pueblo argentino, ambos somos víctimas, tal vez una de las últimas víctimas que queda del colonialismo británico. Y como tal, es importante que juntos expliquemos la política colonial inglesa y cómo la utilizan de acuerdo a su propia conveniencia, en general, en forma contradictoria con lo que dicen públicamente. Así como los argentinos fueron expulsados en 1833 por fuerzas británicas que luego colonizaron con gente que vino de Inglaterra, las Islas Malvinas, en el caso de Chavos ocurrió algo similar, aunque en 1972, cuando todo el pueblo chavoseano fue expulsado de las Islas de Chavos, de todo el archipiélago, justamente para poder aplicar su política, que era la de alquilarle todo el territorio a Estados Unidos para construir una base militar. Entonces, a ellos se les negó, siendo un pueblo nativo, el derecho a la autodeterminación y en nuestro caso se nos niega el derecho a la integridad territorial. Y en ambos casos se aducen diferentes motivos, pero la realidad es que Malvinas sigue siendo un enclave colonial en América del Sur y Chavos sigue siendo un enclave colonial en el Océano Índico. Y ambos casos son, si bien distintos, porque ellos tienen una población nativa que fue expulsada y en nuestro caso es un problema de integridad territorial, la forma en que han sido tratados quienes habitan tanto Malvinas ahora como quienes habitaban el archipiélago chavoseano es muy distinta. Ellos no tuvieron la oportunidad de expresarse, ellos no fueron escuchados por el Reino Unido de la misma manera en que cuando se trata de las Islas Malvinas o de Gibraltar dicen que lo que hay que hacer es escuchar a quienes llegaron como parte del colonialismo y en cambio a quienes sí fueron nativos no se los quiere escuchar y se los expulsó. Así que para la Argentina contar con la presencia de representantes del pueblo chavoseano es importante porque es una manera de aunar criterios, de buscar caminos conjuntos, de mostrar al mundo cuáles son las políticas británicas y cómo esas políticas británicas en general no son políticas que uno puede decir que se aplican de la misma manera en todos los lugares. Como una potencia colonial, como lo han sido todas las potencias coloniales a través de la historia siempre han aplicado aquellas políticas que les han servido a sus intereses ya sea militares, económicos o geopolíticos. Así que para mí, Oliver, es un honor que usted esté acá en la República Argentina que el pueblo argentino vea como el Reino Unido ha maltratado a un pueblo nativo y como cuando nos unimos somos más fuertes y podemos llevar adelante nuestras denuncias de una forma más integral, más inteligente y más efectiva. Gracias. 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 Gracias.